Yo iba a sacar una copia de la librería de Ariel, pero cuando salí de la librería, más para adelante, ese señor venía de frente a mí, entonces me dijo, hola Trinidad, a él decirme hola, yo inmediatamente lo saludé, como se usa aquí la gente, saludar a la gente bien, cuando terminó su tono en tu nombre, pero ¿qué pasa? ¿qué me dijo a mí? Él lo llevé a mi casa, lo metí a mi misma casa, lo metí a él, yo le brindé café a él en la casa mía, se sentó en el comedor de atrás, entonces me dice a mí, vamos, Trinidad, mire, vamos para el hospital, que en el hospital hay un cura, muy bueno en el hospital, en el segundo piso, yo fui en el segundo piso en el hospital, y yo, como que me, como que me, él me puso como si me han tirado algo, algo, yo me quedé cocinada, yo dije, pues está bien, y le dije a la muchacha que fueron para el hospital, entonces yo fui sola, entre tres horas con él al hospital, me senté en el segundo piso, pero había una cámara en el segundo piso, yo lo reporté en el hospital eso, ayer, entonces iba a chequear la cámara hoy, en la mañana, en el hospital San Vicente de Paúl. ¿Qué pasó luego entonces? No, que entonces me dijo, dame la prenda, ven que eso está sucio, me la sacó del dedo el anillo, y me quité verla salida, y yo voy a limpiar aquí abajo, hoy el hospital limpió ahí abajo, y yo, después que se fue, fue que yo me relacioné. ¿Usted recuerda cómo era él? Él es una persona, claro, blanco, un poquito más alto que yo, un poquito más alto que yo soy. ¿Cómo de qué edad aproximadamente? Como de un 60 años. Dígame algo, mi señora, el calibre, o sea, que tipo eran las prendas de oro. Sí, eran oro, claro, yo no caigaba, yo no caigaba. ¿El valor de esta prenda? Incluso la cadena que yo caigaba, por todo más que el guía. ¿Le llevó una cadena también? No, no, la cadena no se dio cuenta, porque yo andaba con una brusa abruchada aquí, y yo no se dio cuenta. ¿El valor de esta prenda? Bueno, tiene que ser un promedio como de 800 dólares. Entonces, ¿en qué lugar él te mencionó? 800 dólares cada uno. No, entre dos, mamá, entre dos. ¿El nombre que él le mencionó es el suyo? Sí. Bueno, pues la conozco, usted lo conoce a él, lo había visto. Pero, yo no lo vi en este país, como quien dice. ¿Usted siente como que la endrogaron? O algo así, como que yo me quedé como si nada, o algo así, exacto. ¿Usted en el principio sintió intimidad? No, 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 como si nada. Nos saludamos así, nos saludamos así, de cerca así. ¿De dónde es usted? De aquí, de Rosillo, de Juan Coricio. Pero reside aquí, en San Francisco. Ahora sí. ¿Qué llamado le hace usted a la gente? Bueno, que tenga mucho cuidado con esa clase de personas así, que también le pueden hacer daño. Porque, incluso, yo lo monté en mi vehículo a él. Yo lo monté en mi jipeta, que le hacemos yo de aquí. ¿Cuando tú le monté la jipeta, cómo así, por qué? ¿Qué le dijo él ahí? No, porque íbamos para el hospital, era. Hay que haber cura, hay que haber cura, que hay muchas actividades, que esto que lo otro. Usted sabe. Y eso fue lo que me... ¿Usted lo notó confiable? Sí, yo no lo noté confiable. Yo no lo noté un tiguerón, o sea, cómo se ve. Porque andaba, con un cetecito rojo andaba él, y un pantalón de guía estaba él. Sí, yo no lo noté. ¡Felicidades! ¡Ahora! Gracias por ver el video.